Esto es el mundo del mundo ¿Estoy loca? ¿Qué no lo está? ¿Es la locura una enfermedad? La castañeda es como un mal sueño en la psiquiatría mexicana Es algo de quien nadie quiere hablar Que quisieran olvidar Incluso no hay ninguna placa que diga Aquí estuvo la castañeda Centro psiquiátrico Y fue derruido completamente Hay una resistencia de ver esa parte Que también es nuestra De nuestra historia oscura, oculta Que no queremos voltear a ver Que nos asusta Era un lugar para que sufrieran Con muy mala fama Le decían la puerta del infierno Derriban el manicomio en 1968 Unos días antes de las olimpiadas mexicanas Se va dejando el manicomio solo abandonado Eran 23 pabellones En un lugar central Cuya fachada fue llevada Piedra por piedra de Amecameca Se construyó la fachada de la castañeda Se construyó la fachada de la castañeda Siguiendo un diseño de Francia De París El Charitou Que era un manicomio llamado Del Maratzade Del cual se hizo una película De las atrocidades cometidas en dicho lugar también Lógicamente ya se pueden imaginar De quien fue el proyecto de este manicomio Sí De don Profilio Díaz Siempre tuvo muy mala fama del manicomio Más bien era como un lugar carcelario Estaba construido en una extensión muy grande de terreno Lo mismo que 10 años antes El Lecumberri La cárcel Fue inaugurada como Una confirmación más del progreso de México Se paseó la histocracia Por los corredores del manicomio de la castañeda En tal celebración No se imaginaban En esta inauguración Que Porfirio Díaz Estaba por abandonar el poder Después de casi 3 décadas Del dominio público Se construyó este disque hospital psiquiátrico Porque en la Ciudad de México no había uno Y esto se relacionó con el progreso Habían varias áreas Una si era de investigación y tratamiento de los pacientes Pero por otro lado estaba la gran falta de recursos Que el manicomio sufrió después de su gran y pomposa inauguración Más que una institución médica Se convierte en una institución de asilo y sin recursos Ya que se pueden imaginar Las precarias condiciones de las personas que ingresaban al hecho lugar Muchos eran Provenientes de cárceles Pues el diagnóstico psiquiátrico era una condena Y en ese lugar más que bien sufrida Y los ingresaban al pabellón de los peligrosos Es innegable el presentarse a la profunda tragedia que encierra la castañeda A las múltiples formas de dolor social Que se concentran en ese lugar de aquella época Y también al balbuceo Si no El silencio de la locura A ese balbuceo constante Y el tartamudeo constante Que entran en choque En colisión Con lo imperiante de la época El porfiriato Donde todo era jolgorio y lujuria Se dice Se cuenta Que tuvieron que retirar camas de los cuartos Para meter a más pacientes en el piso Con el fin que Hubiera más espacio Y ocupieran más personas Se dice que albergó a más de 3.300 enfermos Se dice también Que en las cárceles estaban los más pobres Y en la castañeda también Cuenta el pintor mexicano José Luis Cuevas Que él iba a la castañeda A inspirarse para pintar Pues su hermano médico Trataba pacientes ahí Pero salía horrorizado Con las personas que veía Las mujeres le gritaban Improperios y obscenidades También que La mayoría Parte de esas mujeres Estaban ingresadas ahí Por fiebre uterina Locura Según el diccionario Significa privación Del juicio O del uso De la razón Antiguamente Se creía Que era consecuencia De maniobras Sobrenaturales O netamente Demoníacas Es la conducta Apartada de lo esperado En la sociedad Caracterizado por ser errático Pérdida del control De emociones Desinhibición Actos bizarros Absurdos E inútiles Que son ejecutados Por la persona Creyendo que es natural Y normal ¿Cómo saber si estás loco? Eso uno por sí mismo Es imposible de saber Porque todos tenemos más En esta época Un signo de locura Hay testimonios de pacientes Que salieron de la Castañeda A su cierre En el 68 E ingresaron a las granjas Donde evalúan Que estaban mentalmente sanos El testimonio de Gabriel Herrera El Papa Entró a la Castañeda Por robo y alcoholismo Al cierre Lo trasladan A la granja experimental De San Pedro del Monte En León, Guanajuato En donde vive desde entonces Y le realizaron Una entrevista Ciego Y casi sordo Su memoria Es luminosa Y dice Llegué el 15 de marzo Del año De 1950 Me metieron por borracho Y me dijeron Que yo no dijera nada Porque yo iba por loco Pero me fue peor Aquí en la granja Trabajo mucho Pero lo prefiero También ingresaban Personas En sano juicio Porque sus familiares Así lo decidían O por castigo O por robo de herencias Etcétera Etcétera O simplemente Por maldad Maridos Enojados Por infidelidades Las iban Y las refundían A la castañeda ¿Qué divide La cordura De la locura? Puede que esté Mucho mejor Que nosotros En cuanto a emociones Y control De sí mismos Hay una separación Muy frágil Entre la cordura Y la locura Por lo tanto Puede Que en un instante Todos nosotros Nos convirtamos En alguien Con problemas mentales Somos muy diferentes Y muy parecidos Da igual Que estemos En un hospital Encerrados O estemos En nuestra casa O en un autobús Todos somos humanos Y puede que En algún momento Necesitemos Atención médica En fin La castañeda Fue el manicomio Más grande De México Hasta la segunda mitad Del siglo XX Fue construido En los terrenos De una hacienda pulquera Que llevaba El mismo nombre En el antiguo Pueblo de Mixcoaca Hoy unida Lomas de Plateros La inauguración Fue realizada Por Porfirio Díaz En 1910 Y su demolición Se efectuó En 1968 Durante todo Su periodo De funcionamiento El hospital Dio atención A más de 60 mil Pacientes El manicomio Actualmente Es más bien Recordado Por las condiciones De abuso E insalubridad Que imperaron En sus instalaciones Era más bien Un campo De concentración Que un hospital Psiquiátrico De auxilio De de Esa me Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.